Antonio José de Sucre Antonio José de Sucre al frente de 6.000 hombres vence al virrey La Serna quien guía 9.300 hombres en el campo inmortal de Ayacucho y el Congreso del Perú le da el título de Gran Mariscal de Ayacucho ¡Qué historia tan grandiosa llevamos en el alma! Nosotros, los revolucionarios, los patriotas latinoamericanos seamos guardios y custodios reivindicando siempre y para siempre al Gran Mariscal de Ayacucho ¡Sucre vive!